Muy buenas Dracolitos míos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la guarida, bienvenidos un día más a Strike of Kings, sí, a Strike of Kings los cojones, al Heroes Evolve. Andamos por aquí de clasificatorias, tres derrotas seguidas con Gideon, a pesar de no hacerlo nada mal precisamente. Hemos tenido un problemita con una prema de Turca y en la anterior hemos tenido un problemita con una prema de Avker, teníamos una Jane y una Saya, que bueno, a parecer no les apetecía jugar, porque se pasaron toda la partida en la base bailando y tirándose ataques entre ellas y demás, pero bueno, en una clasificatoria, es lo que hay. A ver si en esta ocasión tenemos un poquito más de suerte, va a ser que no, porque menudo equipo nos ha tocado. Yuki, que nos puede matar de un golpe, una Cleopatra, más de lo mismo, Lilith, ya sabéis lo que me gusta a mí esta chavala, brutal, Minerva y Wanyu, que seguramente sepa manejarse. Gideon, Zamfei, Cristal, Minerva y Mulan, por nuestra parte, tenemos un poquito mejor la composición, yo preferiría tener un mago extra, pero bueno, oye, Mulan es bastante dura, si la sabe manejar, nos puede cacer carrito ella sola, si la sabe manejar, no es mi caso, por ejemplo, no la he tocado todavía, creo que tengo que invertir un euro, un euro para conseguirla. Un euro, yo, ajá, no, va a ser que no, no me gasto un duro yo, vamos, ni borracho, hasta que no salga el juego definitivo no me gasto un duro. A ver, vamos a ver, lobitos, hola, lobos, leones, llamadlos X, esto parecen leones, dientes de sable, en lugar de tigres. Vale, Wanyu y Yuki, están en top. En medio hay otros dos, no hay nadie defendiendo, pues nada, yo no pienso ir, no, lo siento, que os den por culo. Llevo tres partidas ya de la misma forma, que nadie se reparte las zonas a defender, y cuando lo hacen, bueno, cada uno va un poco a su bola. Mucha vendida, mucha porquería. Pillamos las botas, activamos la curación, vamos a, ahí, 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 entra, 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 pues no entres. No, yo no pienso entrar solo, que entre las dos sí que me pueden reventar. ¡Pumba! Hola, Lili. Está claro que no sabes manejarla muy bien, eh, porque podías haberme reventado, pero no entres cuando me estoy yendo. Pues nada, estamos muertos. Sí, gracias por largarte cuando entro. La puta hostia, de verdad. O sea, me voy, entra, entro yo, se va, este tío es gilipollas. Bueno, gente, vamos a jugar a farm, ¿vale? AFK total, no vamos a jugar ni una puñetera batalla hasta que estemos bien equipados. Fuck your mala mother. A lo mierdas, ¿vale? Vamos a jugar exactamente como las personas a las que estamos criticando. ¡Ay, qué hipócrita! ¿Cuál es lo que hay? Tocadme los huevos, que yo me los tocaré a mí mismo también. Solo que a mí me va a gustar tocármelos. Y a vosotros no. Vamos, eso es, eso es. Vamos a jugar tranquilos. A nuestro aire, positivismo total. Sabemos cómo funciona esto. Aquí la gente va a su bola y cuando te has equipado es cuando puedes hacer mucho daño. Eso es. Bien. Vale, buena. Te salvo la vida, me robas la kill. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vamos a tirar torre. A toda pastilla. Antes de que empiece a brillar en azul. Atrás. Ah, no, que ya vienen los minions. Bien, ya no hay minions. Siempre es recomendable tirar, ¿vale? Cargarse a los minions antes de seguir atacando la torre por una razón. ¡Hostias! Pero... ¿Qué cojones? No entiendo qué ha pasado. ¿Cómo se la ha cargado de un golpe? Madre mía, qué hostia le he metido. ¿Pero por qué no puedo pegarte? ¿Por qué no podía pegarla? Pero si es Lily. ¿No tienes nada para stunear? No me jodas. Bueno, pues nada. Seguimos atolondrados con el juego. Alucinante, en serio. ¿Nos ha stuneado una Lily? Es que no... No entiendo cómo ha hecho eso. Pero bueno. A ver, seguimos farmeando nuestra bola. Hemos cometido el error de meternos en línea y ayudar. No lo volveremos a cometer. Hasta que no tengamos un poquito de equipo. Nos fue bien en bot. ¿Vale? Pero eso no significa que vaya a ir bien siempre. Ya veis que dos ayudas que hemos hecho. De tres ayudas que hemos hecho, una ha salido bien, dos mal. Así que, bueno. Aprendamos la elección. Como dijo Buda, tú a lo tuyo y al resto que les den con lo suyo. Vamos por aquí, vamos por allá. Farmeamos esto. Así dejamos la oleada un poco fuerte. Venga, dale. Chavala, tú no te enteras, ¿verdad? Yo estoy intentando engordar. Joder, ¿pero queréis dejar de robarme la jungla? A ti te lo perdono porque eres enemigo. Pero a mis compañeros no. Ah, no, 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 no. Perdona. Perdona, no, no, no. Ya no me voy a quedar. No me voy a quedar. Hola. Activamos esto. Dale, dale. Y a de puta. Gracias. Me has robado una kill. Te lo voy a perdonar porque soy así de gilipollas. Y yo perdona. Tampoco me olvido. Pero perdona mucho. Oh, shit. Esa ulti que no va a ninguna parte. Keep. ¿Cojones? Cuando estás delante de ellos fallas. Vale. Hola, minions. Gracias. ¿Qué cojones acabáis de hacer? Nos están vacilando los minions. ¿Qué pasa aquí? Hola, Lili. ¿Vas a volver a hacer lo del stun? No. Oh, qué pena. No has hecho lo del stun. No sabes ni tú misma cómo lo has hecho, ¿verdad? Vale, estamos muertos. Por lo menos que se lleve una hostia. Ya veis, de un golpe. Este es el daño que podemos hacer a alguien de papel. 3, 3, 2. Vale, vamos empezando a mejorar un poco. A ver, tenemos otra vez a Cristalaz. Joder. ¿Dónde será? No, esta es Mulan. Las miniaturas tengo que memorizarlas todavía. No las tengo todas muy claras aún. Vale, estaba con que esta era Yuki. No, no, esa es Mulan. Mulan, Mulan. Es verdad, si nosotros no tenemos Yuki. A ver, Cristal, tía. Estás en... Estás en vida. Vete a base. Cúrate. Y ya volverás un día de estos. Vale, Mulan en bot. Bajo torre. Estás full vida. Cacho cabrona. Deberías haber enfrentado a Lilith. Y deberías haberla reventado. Vamos a guardar un poquito. Por aquí no. En tu puta cara. Joder. A ver si tenemos suerte. Eso es. Hostias. Hostias. Lanzan la ulti y se la come de lleno. Mira que es fácil esquivarla, tía. No vayas. Defiende. Que está Cleopatra sola y se va a cargar la torre. Pero quieres venir a defender. Alma de cántaro. Ataca. Revienta. Vamos. Vale. Creo que la que nos está escuchando es Cleopatra. Porque. Joder. Minerva hija de puta. No te puedes estar comiendo todas las habilidades. Hay una cosa que se llama joystick de movimiento. Si usáis esquivan. Que con un tanque aún. Pero con esto. Una Minerva que es de papel. Joder. Vaya follada se acaba de comer. Bueno. Nos limpiamos esto. Usamos Teleporta Bot. Voy a intentar pillar el buffo ese. Porque si no. Va a pasar lo de siempre. Lo de las últimas partidas. Que no hemos cogido ni uno. Vamos a Bot. Que os den viento. Yo no me quedo aquí. Y pillamos el primer buffo. De la partida. Tiene huevos. Que seamos el jungler. Y no lo hayamos cogido ni una vez. Es que la gente aquí. No respetan. No respetan las líneas. No respetan los roles. A ver. También vale. Que es un juego bastante nuevo. Ahora lo está jugando gente. Que no ha jugado un modo en su vida. Es lo normal. Vale. Nos pasa con el Strike of Fins. Y con todos. Activamos la curación. Porque me las conozco. Adiós. ¿Qué pasó? Activamos aquí las botas. Nos curamos un poquito. ¿Qué pasó? Wanyu. Vale. Esa triple. Perdona. 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 No, no, no. Eso no, no. No, no. No me jodas. Han ido las dos chavalas del tirón. Y acto seguido él. No ha habido tiempo para que se cancelara. Me cago en la batería. Gracias, hombre. Gracias, batería. Gracias. Gracias, batería. Gracias. Muchas gracias por trolearme, maja. Teníamos un 80%. Hemos empezado a jugar aquí las clasificatorias. Todas perdidas, menos esta. Espero. No voy a hablar. A lo mejor no hablo mucho porque vamos. Estoy viendo lo que están haciendo mis compañeros. Ahora que quedan mayoría. Y están pringando. Están huyendo. Bien. Pero qué. Pero qué. Mira, tía. Si me quieres matar, vas a tener que sufrir un poco. Vamos. Vaya hostia, nos acaba de meter. 7, 4, 0. Vale. No llevamos nada de resistencia mágica, pero... Madre mía. Hola. Vale. Estos bugs son la hostia, de verdad. He pulsado a la mitad del minimapa. Es que es brutal. Cómo se activa siempre eso. No lo entiendo. Vale. Han muerto todos. Perfecto. A él sí que le dais la triple y a mí no. Iros a la mierda. Esto es ridículo. Vamos a ver. Dejad de recalear, cobardes. Tirad una torre. Por lo menos una. No puede ser que yo sea el único que está aquí tirando torres por todos lados. Gracias, Mulán. Por Dios. Dios te lo pague con muchos hijos. Y algún que otro marido. Como mínimo cuatro. Y si son a la vez, mejor. Que sí, te gastas una pasta. Valentín, Valentín. San Valentín para todos. Vamos, vamos, vamos. Limpiamos. Es que esto limpia que no veas. Al principio le cuesta. Ya os digo que es un campeón con un early lento. Muy lento. Está viniendo todo el mundo por aquí. Vamos a dejar esto aquí. Hemos perdido dos compañeros. Sanfei va a saco. Ataque. Bien, bien. Este es el bufo que a mí me gusta. Por favor. Con Gideon es de lo mejor que pueda haber. Si ya hacemos daño. Imaginaos con esto puesto. Es que reventaremos. Perfecto. Armadura. Vamos a tirar esto. Mirad, mirad. Es que... Madre mía. Mira cómo cae la torre. Mira cómo... Adiós, 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 adiós. Toma, torre. Adiós. Pero que... Deja que me mueva. Toma. Vamos. Vale, Lili. ¿Dónde está mi penta? ¿Dónde está mi penta? No, no hay penta. La cobarde se ha escapado. Se ha escondido ahí. Paranomoris. Y a de... Perra. Nada como cabrearse. Jugar un poquito en la jungla. Y a tomar por saco todo. En fin. Bueno. Vale. Nivel 2 con Gideon. ¿Veis? Seguimos recibiendo el primer MVP. Por supuesto. Luego las estadísticas. Me sigue saliendo que solo tengo un MVP. Pero... Vale. Es guay. Esto está bien. A ver. Lo hemos llevado todo. Menos... Claro. En cuanto al daño y tal. Esto que ha sido. Las asistencias, ¿no? 11 asistencias, sí. Y la llama creo que es por el daño hecho en general. Hemos llevado... Lo de los aserdios. Más oro. Más de todo. Todo muy bonito. Todo muy bonito. A ver. Bien. Estaba... Nada. Nos quedaba un ítem completo para hacer la build entera. La yuki enemiga. Ya veis lo que estaba haciendo la pobre. 2-6. Morí todo el rato. Su equipo también iba muy disperso. La única que estaba jugando bien es Cleopatra y... Bueno. Tampoco es que sea para tirar cohetes. Que la tía... Le estaba pasando lo mismo que a nuestro... Juanzei. Y se ha crecido mucho y se estaba suicidando por todos lados. Pero bueno. A ver. Vamos a cobrar esto. Daily quest. Joder. Toma. Una, dos, tres... ¿Nos llega para el segundo cofre? Sí. ¿Nos llega para el tercero? Y no llegamos al de plata. Bueno. No pasa nada. Así recibimos un poquito de oro. Esto cobradlo siempre que podáis, gente. Porque es oro extra. ¿Vale? Son gemas extra. Son boletos también. Para la tienda secreta. Para poder comprar a Longbukong. Y doble de... Vale. Expirado. Perfecto. Bueno. Pues esto ha sido todo por hoy, gente. En el próximo vídeo gastaremos en la ruleta los 800 cristales que tenemos. A ver qué nos toca. ¿Vale? Y nada más. Espero que os haya gustado. Si es así, compartid, comentad. Y nos vemos en el próximo vídeo de Heroes of Wolf. Fresquito.